Música Hola que tal mis queridos gamers, sean bienvenidos a un video mas de este su canal CMRTV Yo soy Rob y es un gusto enorme estar de nueva cuenta con ustedes en otro video mas En esta ocasión les traigo un mini unboxing de la edición, de la ultimate edition de Injustice 2 Este grandioso juego de Netherreal Studios y Warner Brothers Games Cuyo primera entrega estuvo bastante decente Fue un juego de peleas bastante chingón Enfocado obviamente a los personajes de DC, como todos sabemos Y con uno que otro colado como Scorpion de Mortal Kombat Pero a fin de cuentas es de la misma compañía, así que no hay pedo Y en esta segunda entrega ha tenido muy buenas críticas, ha tenido muy buena recepción Por parte de la prensa especializada Y pues en esta ocasión vamos a ver que es lo que contiene la ultimate edition de Injustice 2 Pero antes de empezar a hacer el mini unboxing, quiero mandarle un saludo muy especial A mi amigo Javi Beats Que recientemente se unió al canal Lomoquino TV Que ellos se especializan en hacer reviews de películas Y hablar de muchos temas geeks Mi amigo Javi Beats se va a dedicar al tema de videojuegos Y pues ahí les pido por favor que se suscriban al canal de Lomoquino TV Y sigan su página de Facebook Y al igual que sigan a mi amigo Javi Beats en su canal de Youtube Bueno, bueno, ahora si ya esta publicidad gratis Güey, te va a salir carna, no te creas Bueno, ahora si pasemos a hacer el mini unboxing Como pueden ver aquí en la parte de enfrente tenemos a Batman A Batsy como le dice el Joker Aquí nos dice que es lo que incluye Dice que son 9 personajes extra Aparte de los que ya está aquí en el juego 3 skins Y 2 paquetes de trajes Bueno, vamos a ver aquí que tiene Como pueden ver Si no se han dado cuenta Esto es un Steelbook Que esto es lo que incluye la Ultimate Edition El juego en Steelbook Y ya saben que a mi me encantan los Steelbook Aquí en la contraportada tenemos Obviamente uno de los personajes De este juego de peleas de DC Aquí tenemos a Flash, a Flash Reverso A Harley Quinn A... ¿Cómo se llama? A Super Gear Y de estos dos no les haya parecido con... Ay, güey Creo que uno... Creo que uno es este... No, no es Darkseid Uno es este Brainiac Y el otro no me acuerdo Creo que si no es el marciano No sé quién es Ay, disculpen si no me sé Todos los nombres de los superhéroes de DC Pero... Apenas me estoy metiendo a fondo Al universo de DC Porque de Marvel es... De Marvel sí sé Pero me estoy apenas metiendo A fondo al universo de DC Y pues bueno Aquí dice que el juego ocupa 38 GB Pero... Conociendo... Conociendo al... Conociendo a nuestra consola Nuestras consolas de última generación Sabemos que son más Por las actualizaciones Bueno, ahora sí empecemos a abrirlo Y ahora salió rápido Bueno, no batallé Jeje Bueno, vamos a sacarle esto Esto Aquí en esta parte En la parte de enfrente Tenemos a Batman Como ya les había dicho Aquí tenemos el logo de Injustice 2 Y aquí atrás tenemos a Superman Que mi... ¿Cómo se llama? Que en mi fondo pensé que no iba a venir Superman Como venía en la portada de la edición normal Pensé que aquí no iba a estar Pero bueno Superman no es de mi agrado Pero... Bueno ¿Qué tiene? Ahora sí podemos abrirlo Aquí... Aquí tenemos el disco Obviamente de Injustice Esto supongo que es el pack De los nueve personajes Y lo demás que viene Esto de aquí es un mini instructivo Que de instructivo no tiene nada Obvio Ya no hacen instructivos manuales Como antes Aquí tenemos otro arte Adentro del juego Del steelbook, perdón Y pues este es el código Que obvio que no se los voy a enseñar ¡Buuu! Tengan su pinche código ¡Ja, ja, ja! Bueno, este fue un pequeño mini unboxing Espero que les haya gustado Vamos a ver qué es lo que incluye Recapitulemos Código de DLC con nueve personajes Extras aparte de los que ya trae el juego Skins Y... ¿Cómo se llama? Y demás cosas Un mini manual Que de manual no tiene nada El juego, obviamente En formato steelbook Batman Superman Y esto Cabe decir que la edición de Injustice 2 La edición Ultimate Está en alrededor de Dos mil Dos mil doscientos pesos Depende de donde la consigas Y para mi creo que si vale el precio Porque pues Los personajes Y los skins que te regalan Creo que si Realmente vale la pena el precio Aunque si está un poquito caro Y el steelbook es de muy buena calidad Obviamente es coleccionable Aunque yo pensé que iban a sacar Una edición de colección Como la que sacaban En el primer Injustice Que una traía Un... ¿Cómo se llama? Un control en forma de Arcade O sea de De los que están en las maquinitas Y otro traía una figura De Batman Y de La Mujer Maravilla No conocía Batman Superman La Mujer Maravilla Pero bueno Bueno eso ya Ya es otra cosa Bueno gamers Espero que les haya gustado Este mini unboxing De Injustice 2 Ultimate Edition Ahorita lo voy a probar Y pues Si puedo Si puedo Hago un directo En la noche Que no creo Pero espero Poder hacerlo Para ver Que vean que tal se juega Y todo Cabe decir que Este juego Igual que el primero Tiene doblaje latino Por lo que encontrarán Algunas voces Familiares Bueno Ahora si ya me despido De todos Esto es MRTV Yo soy Rob Y nos vemos En el siguiente video Recuerde Nigan no al game over Y si al respawn Adiós